Vamos a bailar, se llama... Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta ¿Ora qué, pirata? Vamos a chingarnos esta Mira nomás Vamos a chingarnos esta ¿Cómo? Vamos a chingarnos esta Ya me chingaste Vamos a chingarnos esta ¡No! Vamos a bailarla Todas las banderas cubiertas son y piernas con el Queremos ver las manos arriba Doble S, doble S Y toda la bandera cumbiambera son y dera Vamos a chingarnos esta ¿Cómo? Vamos a chingarnos esta ¡No! Agua dulce Agua salada De nuevo era Indies Apoyando a Richard El borrito Sonido Misser, bebé Vamos a bailarla Viene, viene, viene Para toda la bandera cumbiambera son y dera Con el taca, taca, taca ¡No, Marillolis! ¡No! ¡No, Marillolis! ¡No! ¡Eh! 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 Vamos a chingarnos esta ¿Ora qué? Vamos a chingarnos esta La banda de Cuernavaca Morelos Los chicos patria El pichón Italia Eris de Jesús Enadis y el Armando Gotita Gotita de Mene El piso barba El pequeño el guiles El chivo Miss Todos los manícos Magníficos del sabor Lalo la voz Lalo la voz Lalo la voz Ahí viene Lalo la borricha Ahí viene Lalo la borricha Lalo la voz Lalo la voz ¡Eh! 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 Mándale mi roca Mándale mi roca Ya llegó el pape Ese pape Famoso tritón Desde el barrio De Santana Cruz Aparicio ¡Vaya paca! ¡Vaya paca! ¡Cómo dice! ¡Era un paco! Desde el barrio de Santa Cruz Aparicio ¡Vaya paca! ¡Vaya paca! ¡Amarilloles! ¡Amarilloles! Toda la Fuerza Valchte Toda la bando de 18 ¡Voy anות el famoso El famoso Moreno Siempre conectado ¡Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Y su amor Javi, su famoso Vitomo y su gran, gran amor, Paulita, y sus tres pequeños Cristian Tadeo, el pequeño Víctor, hoy con quien? Tengo una banda sin encabronarse, pinches culeritos Ya con eso, vamos a bailarla, a la lista ya, vamos a ponerle sabor, ya está bailando Ya llegó el famoso Armando Parachur, Carabel, Bosualdo, ya llegó el famoso Angie, que me con sonido pirata con el grito de guerra Por a piratero, por a piratero, por a piratero Ya llegó Gallo TV Ánimo señores, ya llegó el famoso Kendro, el famoso cumbia, toda la mandota de Prados Ándale cotorrito, ya llegaron los pica piedra desde Tlaxcalita a la Bella Percho la voz, Percho la voz Gravales Muñoz, ya nos acompaña Todos los Chocorramones, el Bumba, el Conte Para mi canal El Gucho, para el Diego, la hermosa de edad Para Lenny, el Lobo, para Chango, el Primo Ya llegó el Osito, el Chino, para Ángel, el Chivino Toda la banda, 6 de Junio La linda, la linda Samantha Anita Cortés y su Amor Héctor TV Hasta Nueva York Míralo más Todo listo ya Vamos a bailarla Así la bailamos Ya salmó la rueda Eh, 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 eh Vaya Ándale Marilloli Puro cabreseo Puro, no Marilloli Me vas a divorciar Marilloli ¿Cómo ves a Marilloli, Fridius Kids? Eh, 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 eh El famoso Javi Ya nos acompaña Para el Tiburón Toda la bandera Cumia, pera, son y veras Taca, 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 taca Ya llegó el Tiburón Te pechala Bueno, somos Lupita Siempre con Pirata Toda listo ya Ya nos acompaña De Toluca, Sergio Rumba Hay con Pirata Míralo más Qué bonito Arriba Todo mundo arriba Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Cumia, mera, solitera Con el taca, 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 taca Manos arriba Vamos a bailarla Desde San Sebastián A París Amarillolis Y el payasito volador ¿Qué onda? Que vuele Que vuele Que vuele el Pirulín Que vuele el Pirulín Que vuele el Pirulín Agárrense Ahí va el Pirulín, señores Ahí va el Pirulín, señores Eh, eh, eh No, Pirulín Te vas a matar Te vas a matar Pirulín No, no hagas esto Pirulín Te vas a matar Eh, eh, eh Toda la bandera Cumia Te vas a matar Pirulín No hagas esto No No, no, Pirulín Eh, 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 eh Toda la bandera Cumia, mera, solitera Con el taca, taca, taca Taca, taca, taca Doble S Doble S Doble S Todos los machotaxis Viquilita la bella Allá desde la resolución Con la banda de R Ya llegó el famoso Rubia Que la bebe Rusia Reventón Sonidero TV Ya llegó la raza Laura Para somar Ismael Siempre pirata Toda manda arriba A toparte Salcedo El famoso Gasparini Somor Fanny Toda la banda La cuarenta y seis El Marcelo Con el Gasparini Toda la banda De Catepien El Ardilla Vines El Tiro Échale, comadre Eh, 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 eh Eh, 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 eh Toda la bandera Cumia, mera Amarillones Amarillones Vamos a bailarla Del cielo Miguel Martínez Yep, yep, yep No te olvidamos Sonido Samurai Toda tu gente Te quiere, te extraña Yep, yep, yep Ya nos acompaña La chica cumbia La bandera José Romero El timo poderoso Todos los magníficos En la cumbia El chuponcito Aquelitos en la noche Llegó la hermosa Amarillones Y su amor El Javis Ah, Javis Acabó El que se come Todo eso Ah, Javis La hermosa De la R Y la bella Rusia Copete Rubios Copete Rubios Eh, eh, eh Ese sí es el mero Mero, 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 mero Mi amigo Sonidero No me puedo sentir No, Marillones Para Londra Yasmín Para el de la Cruz Somos olimpas Desde León, Guanajuato Richard TV Todas las páginas Que nos acompañan Gallo TV Conservato TV Peña Traducción Espeña La Parada Sonidera Chicos malos Sonidero Latino Muchas gracias Por llevar mucha alegría A muchas ciudades Hogares En la República Mexicana Incluso en la Unión Americana Es el Chucho Ponce Susazi de Chinantla Mocho ¿Dónde estás, pequeño chiquillo? Ahí medio metro Doble S arriba Eh, eh, eh Queremos ver las manos arriba, señoras Queremos ver las manos arriba Todo el mundo arriba Eh, eh, eh Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumbian, veras, sonideras Con el taca, 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 taca Ándale medio metro Que baila el medio metro Ahí, Nicole Eh, 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 eh Vamos a bailarla Vámonos para el sonido Miami Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Eh, eh Vamos a bailarla Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya se amó la rueda Ya se ha bailado la cholondrina Angie Allá de Tepito Indio Richard El borrito desde Carracita a la Bella Míralo más Chucho Ponce Los dadis de Chinatla Ya los hago maña Todos los malditos van el famoso trozo Ándale, Tadeo Lalo, la voz Lalo, la voz Lalo, la voz Eh, eh, eh Ánimo, señores Míralo más Grábale Peña Grábale Papacito Grábale Muñoz Ya los son los que se van para los viajeros en la 57 Que tuvieron Mosca Rábano El Monquiqui El Bequita, el Pollo Chemo Siempre con el Taca, 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 taca Ándale mi bocho Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ya se va bailando la parca Échate la guendita que me gusta mi parca Ahí te va la guendita que me gusta mi parca Échale diez pesitos de humo, ingeniero Lalo, la voz Lalo, la voz Vamos a bailarla Todo listo ya Esta noche producción SML Vámonos a salión Guanajuato Ya se va bailando Angie Ahí mi Angie Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo listo ya Taca, 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 taca Vamos a descarguela La latinación Es el amor que nos acompaña Hola doble S Que baila el medio metro Ya se ha bailado el medio metro Que nos acompaña el famoso Pitufo Para su gran amor bolita Para sus tres pequeños Chris Santaveo El pequeño Vito Hoy con sonido pirata Chingonza, chingoncita Ya llegamos Esta noche sonido mi ser Pitufo Sonido Disturbio Hoy presente con sonido pirata Taca, 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 taca Grábale Pepe Pepe Grábale Pepe Y su cuerpo es de Matamoros Madrosos Ya nos acompaña Para Janet, para Melody Para Zenaida Para Jorge Luis Salón Toda la familia Bonilla Aguilar y Sonido Faraónico Sabroso Sabroso Entre bocinas y Entre bocinas sonido pirata Eres el chingón de las cabinas Luis el Chaquetas De Chica Jisi Yo que niño elique Hoy con pirata Se me conecta Ya llegó el famoso cumbias Allá de Atlixco Mira nomás Sabroso Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando el bocho Ya está bailando la cholondrina Mira nomás Doble S Super Manuelito Todo listo ya Mira nomás Mira nomás Todo listo ya Bueno mis amigos, claro que seas ahí Queda esa cumbiecita Chucho Ponce y Sonido Pirata Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata